Hola amigos y bienvenidos a otro video y como están viendo en el titulo amigos les traigo mas contenidos de Gispies para el canal y en este caso un contenido bastante diferente al que hago usualmente ya que en este video estaré abriendo frutas y consiguiendo frutas para regalarle a ustedes dirán como van a funcionar, bueno pues voy a sacar frutas de cualquier modo, o sea en regalos con el dinero que tengo y las gemas para sacar todas las frutas posibles y al final les daré a mi servidor de discord pues el link que estoy en uno privado les daré el link para que se metan y todos los que se metan pueden agarrar las frutas que quieran y pues tengan las frutas todas las que quieran a ver como yo tengo un millón de belly y 250 gemas así que mínimo esas son como unas 15 o 10 así que vamos a ver, vamos a empezar rapidito eh no, ya hablé contigo de dinero, a ver que nos toca la primera fruta ok, nos tocó mamut así que pues bueno y dirán como van a ser para pues dejarlas aquí en el servidor bueno pues aquí tengo varias que también voy a equipar y básicamente lo que voy a hacer es draperlas todas en el suelo meter el server y que todos vengan y recojan las que quieran así que así le voy a hacer siguiente spin a ver que nos toca, por favor que nos toque una legendaria ay casi me toca magnet, bueno la smoke tampoco es que esté fea ok, el tercer spin dicen que la tercera es la vencida así que vamos a ver que nos toca en el tercer eh no, no vamos, vamos no, como que la chop fruit bueno ya llegamos a la mitad del dinero pero pues esto no es todo vamos a abrir un regalo porque aquí también te pueden regalar fruta así que pues vamos a darle el primer regalo es una fruta común nadie la va a querer así que no creo que la quieran es la chop fruit una racepin, ok gracias, tenemos una de 17 gemas bueno, me sirve para el video si quieren ver un video como este pero más preparado así con más dinero, con más recompensas legendarias pues y con más gemas déjenme en los comentarios para ver si ustedes quieren verlo así o no y ok, no me está tocando nada eh amigos, no estoy confiando en que me toque algo bueno a ver, vamos a ver si se puede ok, me acaba de decir que tengo ya usé mis 5 spins de dinero eh, shit usalo con gemas si nos toca no nos está tocando nada eh amigos no nos está tocando nada amigos siguiente gema no, no, no nos está tocando nada eh amigos no, no veo oh, ok nos tocó la gravity que ya es una fruta buena así que mínimo tenemos esa para regalar mira, tengo la gravity eh mínimo, mínimo por favor quiero frutas buenas por ahorita tenemos una rara que pues si bien no está tan chida pero pues es algo ¿no? nos va a tocar ay, la clear no, nadie quiere la clear es la penúltima girada porque al parecer nos toca girar más de 5 veces y nos va a tocar ok, la ice fíjate que no está tan mala us, estaba a punto de tocarnos la gombo imagínense vamos a ver que nos toca con 50 gemas más y es la última tirada y ahorita vamos a ver que hacemos y nos va a tocar como, por supuesto como no nos va a tocar la mejor fruta del juego de verdad es que de verdad ¿quién tenía dudas? y a ver con esto completamos las frutas que podemos comprar pero ojo podemos comprar aún tenemos una recompensa que está a 15 minutos de generarse así que vamos a esperar a ver que nos toca ok, y ahorita se me ocurrió en lo que estamos esperando ya pasaron 5 minutos pero se me ocurrió traer a mi amigo que para obviamente es mi amigo o sea, para nada es mi hermano malvado y usé los códigos para ver que le tocan estoy contratando a él desde el teléfono así que esto está complicado ok, déjenme como digo no sabemos que nos va a tocar de él así que puede ser una fénix o lo que sea así que vamos a ver que nos toca ok, le tocó le tocó dos budas así que dropealas porfa gracias adiós tengo como tres budas o cuatro así que para regalar está bien por si quieren budas ok amigos sucedió magia vean cuántas frutas épicas tenemos dirán magia si me la regaló un suscriptor de veras vamos a criticarle muchísimas gracias bro ok, ya lo tenemos listo así que vamos a usarlo ready bueno, esto nos tocó a ver, en resumen nos tocó cuatro épicas un buen de uncommon y un buen de common así que vamos a segurarnos de dropearles en el suelo antes de anunciar el servidor en mi discord así que así lo vamos a hacer así que espérense porque esto va a ser lo chido ok amigos acabo de encontrar la cruda realidad de que no puedes dropear más de cuatro frutas en el suelo así que ok, ya sé que voy a hacer básicamente voy a hacer que vengan aquí y mientras más se agarren voy a estar dropeando frutas a ver quién las agarra ok va, eso suena como un plan ¿verdad que sí Luffy? oh shit ya puse el servidor ya puse el servidor y se están metiendo ok ¿cuál lo dropeamos primero? oh ok, bueno yo voy a seguir dropeando a lo menso yo voy a dropear todo ok, ya quieren que lo dropee ya somos como ocho así que ya se metió toda la gente así que vamos para allá a ver, vamos a dropear vamos a dropear frutas ahí va una esta esta sí la quiero ¿verdad? ahí va una dos ahí va ya dropeé esa ok, ya tiré esa no sé dropeé como una Buda no sé quién está agarrando cuál pero estoy tirando las que sean ok están todos de aquí spameando agarrar frutas ya lo tengo ya lo tengo esto lo estaré haciendo cada semana así que ok, ya creo que son todos ya hicimos todos así ya ya completé o sea, vean el chat para que vean que no fue falso o sea, regalé todas las frutas que me dieron la light la gravity todas las que había las regalé así que déjenme en los comentarios si quisieran ver un video como este pero más organizado con más frutas más dinero más recompensa así que déjenme en los comentarios si quieren que haga eso y también si quieres participar en estos tipos de videos que no soy Mr.Binning nada pero si quieres participar en estos guiaways y sorteos pues únete a mi disco donde hablamos de eso mando los links todo así que ahí se hace en mi servidor de Discord así que si alguien tiene pues y quiere el link estará abajo en la descripción y bueno amigos si te gustó el video deja un like en la descripción porque estoy intentando llegar a los 15.000 suscriptores que es mi siguiente meta y si te gustan mis videos pues un like en el suscripción me haría bastante y nos despedimos aquí con todos nuestros suscriptores que fueron los que se metieron al servidor de Discord así que un saludo a todos y espero que les haya gustado el video un saludo a Blot a Menja a Byte a Agusta a Ruku a todos los que están aquí así que un saludo a todos ellos y pues nos vemos en el próximo video adiós